En primera instancia tenemos la entrada del equipo de Alianza Latina por favor Seguramente tenemos la entrada de Matrix Hacemos también la entrada de Wario Hacen la entrada también el equipo de Sobrinas Hacen su paso el equipo Héroes Se vienen Amigas por Siempre Hacen también su entrada Águilas El equipo de Águilas Harán su ingreso también el equipo Solo Amigas Se viene también el equipo Libertad Harán su ingreso también el equipo Academia Achiras En este campeonato Integración Femenina 2012 Es muy grato tenerlos acá presentes Y tener en cuenta que Liga Deportiva Le seguirá brindando el apoyo a todos los equipos participantes A todos los deportistas que año tras año se van integrando Bien pues ya tengo en mis manos el resultado que has entregado pues las autoridades acá presentes ¿Quién será la señora Deportes 2012? Señora Simpatía La representante de Amigas por Siempre Señora Confraternidad La representante de Héroes La señora Deportes La señora Deportes La representante de Héroes La representante de Héroes el apoyo incondicional del ilustre municipio. Así también solicito que continuemos trabajando juntos, pues es la única manera de crecer en todas las actividades, en particular en el deporte. Gracias. Gracias.